Muy buen jueves, ¿cómo estás? Ya estás aquí, bienvenido, bienvenida, estás en Platicando en Familia, aquí en el 1040 de AM, en la zona metropolitana de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas, o donde quiera que te encuentres, pues nos puedes escuchar por www.radiomujer.com.mx Y el día de hoy seguimos hablando del amor, seguimos hablando de la pareja, y de ese tema vamos a hablar. Y hablamos directamente con un colaborador, amigo, excelente persona, como es Rubén González Vera. Él es psicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha recibido entrenamientos múltiples en diferentes institutos de psicoterapia de la familia, de grupo individual. Bueno, es un buenazazo, ha trabajado como psicoterapeuta desde 1986, es conferencista, instructor, capacitador en empresas desde hace más de 15 años. Y bueno, todo esto y más, aquí, director del Movimiento Parejas Despiertas, está vía telefónica por enlace telefónico, digo enlace telefónico, y lo tengo en la línea, gracias a este equipo que me acompaña, porque es maravilloso, como es Telma Coronado, Arturo Cervantes, César Paz, y ya estamos completos, porque tú estás del otro lado del micrófono. Rubén, ¿cómo estás? ¿Ya andas por aquí? ¿Qué tal, querida Patti? Muy contento de estar nuevamente contigo y con tu querido público. Sí, pues yo más, más contenta, ay, me encantó verte por aquí en la FIL, tomarnos un café juntos, compartir, es una maravilla tenerte cerca y tenerte en este programa, y con este tema de pareja, Camino de Evolución, que es, bueno, es tu tema, tu Movimiento de Parejas Despiertas va viento en popa, ¿verdad? Ahí vamos, Patti, sí, afortunadamente, creciendo, y bueno, creciendo con los libros, la literatura, las propuestas, cursos, ahí vamos, echándole ganas. Pues me da muchísimo gusto, y yo sé que tienes, bueno, necesitaríamos toda una semana de programas contigo, pero me encanta el concepto que nos transmites de lo que es la pareja, de cómo podemos evolucionar a través del conflicto, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó, la pareja profesional, no estoy citando tal cual tus libros, ¿eh? Pero, pero, de todo eso, quiero que me platiques, Rubén. Con mucho gusto, Patti, por supuesto que sí, y más ahora, yo creo, en estos días que, pues, estamos en, todavía, digamos, con la vibración del 14 de febrero, ¿no? Con la emanación de esa fecha, pues, que supuestamente nos lleva a festejar el Día del Amor y la Amistad. Y que nos dure todo el año, ¿eh? Toda la década, ¿qué año? Ojalá que sí. Sí, fíjate que podría empezar justamente, por ese motivo, porque acaba de pasar el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y en relación con el tema que yo manejo, que es el tema de la pareja, digamos que se da una ironía, por no llamarle de otra manera, una incongruencia, de que llega ese día, el 14 de febrero, donde estamos festejando algo, pues, que si voltamos alrededor, pues, no se ve mucho, este tema del amor, ¿no? Vemos las guerras en otros países, aquí la contaminación de los ríos, de los mares, de la atmósfera, divorcios, crimen organizado, secuestros, matanzas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es un poco una ironía festejar algo que se ve muy poco, y si nos vamos al tema de la pareja, pues, ver también la problemática que hay en torno a esto, donde los divorcios están a la orden del día, las parejas grises, las parejas mediocres, y las de inframundo conyugal, como yo les llamo, son las que predominan. Entonces, sí es como un tanto, un absurdo festejar ese día algo que, pues, cuesta mucho trabajo ver. Sí, pero, por otra parte, es como abrir conciencia, ¿no? O sea, ¿en qué estamos pasando? Por lo menos que hay un recordatorio del 14 de febrero, decir, a ver, ¿cómo estoy yo con mi pareja? ¿Realmente estoy viviendo en amor? A pesar de todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Así es. Sí, pero aquí lo curioso es que, bueno, así debería de ser, pero solamente gracias, digamos, a programas como el tuyo y algunos otros que, digamos, son un poquito más reflexivos, son un poquito más cuestionadores, más críticos, podemos ver esta situación de la inconsciencia del ser humano en muchos sentidos, y no nada más pasa con el día del amor y la amistad, pasa con muchos otros días, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el día, el Semana Santa, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es todo menos Semana Santa? Es pachanga, vacaciones, no es una semana de introspección, y hablo para la inmensa mayoría, por supuesto que siempre hay excepciones. Es el día de la independencia, en donde también, pues, bueno, nuestro país ya tiene décadas que está muy mal, y vamos y celebramos como si esto fuera realmente un paraíso, un edén, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto, y yo creo que es muy válido para justamente tomar conciencia de cómo estamos hacer este tipo de reflexiones de qué es lo que estamos festejando. El amor, este, justo lo que yo planteo en toda mi teoría como base, como centro de mis planteamientos, es que tenemos que aprender a honrar el amor. Sí, y para honrarlo hay que conocerlo, el verdadero amor, no el amor infantil y el desamor. Así es, Pati, conocerlo, bueno, este, de entrada, yo te diría que más que conocerlo, sí saber de qué se trata, qué es eso a lo que le llamamos amor, porque hay tanta confusión que a cualquier cosa le llamamos amor, incluso hasta las enfermedades le llamamos amor. Sí, sí, yo creo que es un buen momento para reflexionar en torno a todo esto, cómo está nuestra pareja, y que digamos esta fecha sirviera justamente para hacer una evaluación, para hacer un balance de cómo hemos estado y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y mucho también, por ejemplo, en relación con este tema es, va desde los regalos, ¿qué regalamos en ese día que para nosotros ya es así supuestamente tan importante? ¿Cuáles son los regalos? Con los regalos, ¿qué hacemos? Honramos ese día, y lo que yo planteo es que está padre recibir flores, recibir, este, que tu esposa te regale una raqueta de tenis, que tú le regales ahí a la bolsa que tanto le gustan, los zapatos que tanto le gustan, está padrísimo, pero pues también hay los cumpleaños, y yo creo que es cuando mejor puedes regalar ese tipo de cosas, pero qué mejor que hacer un regalo que tenga que ver con eso que justamente estás festejando el 14 de febrero. Un acto de amor como tal, ¿no? De que estás honrando al amor, de que estás demostrando, acreditando que ese día para ti es importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo qué se podría regalar? Pues mira, digamos que son fechas en las que por fortuna abundan diferentes propuestas en cursos que tienen que ver con la pareja desde diferentes enfoques. Seguramente por allá tú habrás hecho algo en relación con esto, colegas nuestros también lo hacen, libros, o simplemente, oye, pues vamos a retirarnos uno o dos días, por ejemplo, ustedes que están por allá, vámonos a Chapala, vámonos a algún lugar tranquilo. Oye, hablando de libros, me encantó porque hoy, hoy precisamente uno de mis pacientes me comentó que regaló tu libro, tu último libro a su mujer. Entonces fue bonito, fue bonito que haya mencionado, ¡Ay, regalé tal libro, el de la pareja para la que nos alcanza! ¡Ándale! Ese lo regalaron. Nos tenemos que ir a un corte. Rubén, aguántame tantito. Vamos y venimos de volada. ¡Claro que sí! Ya estamos de regreso, son las 4.20 de la tarde. Estás aquí para platicar en familia con nosotros en el 10.40 de AM. Y me te voy a recordar, los teléfonos en cabina son 3122-1190-3647-1883. WhatsApp, 333-822-3208. Por Facebook, a través de Inbox, Mujer, el sexo sentido. En Twitter, en Familia 10.40. Así es que puedes preguntarle todo lo que quieras a el doctor Rubén González Vera, era especialista en pareja y, además, puedes decirnos, tenemos muchos cumpleañeros, porque el día de ayer, como tuvimos la misa del Papa Francisco, no pudimos estar platicando en familia. Así es que vamos a felicitar a los de ayer y a los de hoy. Si tienes a alguien más, a quien felicitar a lo que estés festejando en familia, pues este es tu micrófono. Y regreso vía telefónica con Rubén González. Rubén, estamos hablando de este festejo del amor y la amistad, y de cómo podemos regalar, más bien, actos de amor y no cuestiones materiales. Sí, sí, que no sale sobrando tampoco lo material. Y también nos gustan las florecitas. Sí, pero como tomando como fundamento, como cuestión medular, la naturaleza de la relación, la necesidad de que la relación sigue evolucionando, que crezca, que madure. Y para eso, bueno, sí hay que poner mucha atención en esto. Sobre todo porque, fíjate que yo planteo que el problema de la pareja, en términos generales, tiene que ver con que somos incompetentes en la vida afectiva. Y que la relación de pareja, que el matrimonio, que está pues muy lastimado por las infidelidades, por el machismo, el abuso, el maltrato que hay en nuestro país, de los divorcios emocionales, en fin, ¿no? De todos estos indicadores que nos muestran que la cosa no está fácil, que está bastante dañada, bastante lastimada. Y entonces lo que yo hago es tratar de entender desde dónde viene este problema. Y una de mis conclusiones, justamente, que somos incompetentes en la vida afectiva, que somos como chivo en cristalería. Incompetencia quiere decir que no tenemos las competencias que se requieren para tener esa pareja luminosa, maravillosa, espléndida, que todos decimos que adicionamos. ¿Y se pueden desarrollar las competencias? Sí, por supuesto. Esa es la idea de mi modelo. Lo que yo planteo es, para, digamos, tener un cierto orden para el público, explico que, de parte, el problema de la pareja tiene que ver con una idea equivocada, le llamo un paradigma erróneo, en relación a lo que es el matrimonio, a lo que es la pareja, donde nos han hecho creer, a través de medios de comunicación, películas, historias familiares, en fin, que de lo que se trata, para que tú alcances el éxito conyugal, es encontrar a la persona adecuada, y que una vez que la encuentres, leas a la princesa o al príncipe, todo se dará por arte de magia, porque, pues, hiciste ya lo que te correspondía, y entonces te podrás tirar a la maca, que el amor se encargará de todo lo demás. Ay, qué fácil, ¿no? Cuando debemos de preocuparnos por ser la persona adecuada. Exactamente, ¿no? Es donde está parte del problema, entonces, creer que se trata de subirte a un crucero, como en la película Titanic, o ir a una fiesta, donde vas a conocer esa persona, donde vas a tener el encuentro visual, y van a salir centellas y luces, y algo así, lleno de fantasía, maravilloso, las famosas maripositas en el estómago. Sí, el levantar el piecito cuando estoy dando un beso. Sí, todo eso como indicador de que ya estás con la persona que te corresponde, ¿no? Entonces nos venden esa imagen, y pues ese es un craso error, porque en función de esa creencia, es que muchas parejas inician su proyecto conyugal, y pues ahí están los resultados. Y entonces, ante eso, lo que yo propongo son tres cosas, o son tres, digamos, ejes fundamentales. El primero tiene que ver mucho con lo que trato en el libro de Tenemos la pareja para la que nos alcanzó, que nos habla justamente de la capacidad autocrítica, ¿no? Que tenemos, que eso nos lleva, sobre todo, a este, digamos, a esta premisa esencial, que el terrorista conyugal que destruye los proyectos afectivos, habita siempre en nosotros. A ver, a ver, barájame más despacio, el terrorista conyugal que habita... Que dinamita los proyectos conyugales, habita siempre en mi interior. Que dinamita, o sea, yo soy la responsable o el responsable de darme la torre. Así es, y eso yo lo fundamento y lo demuestro en taller tras taller, en los libros, en mis terapias, donde demuestro ese punto. Las parejas oscuras, grises, son aquellas que, digamos, que no tienen presente esta situación. De hecho, en el libro, en la parte, la contraparte dice, si después de leer este libro, no entendiste que en la relación de pareja, el del problema, siempre eres tú, que Dios te haga reconfesado, porque entonces sí, ni cómo ayudarte. Ni Dios te ayude. Así es, ¿ves? Oye. Entonces, eso es lo primero, hacerte responsable de que la problemática siempre va a estar en ti. Sí, tú has visto, bueno, ahora sí que sin exagerar, miles y miles y millones de personas, ¿no?, en tus talleres, y sé que has tenido muchos casos de éxito, de cómo llegaron y cómo se fueron. ¿Podrías compartirnos uno de ellos? Sí, con mucho gusto. Fíjate que, por fortuna, es la forma en la que se va evidenciando lo poderoso del método y seguramente la certeza y lo atinado que ha sido. Porque en el curso, fíjate que se da una paradoja. El otro día me preguntaban, en otro programa de televisión y radio, creo que era también, me preguntaban que si la mujer tenía más conciencia que el hombre. Y yo les decía, no, no lo creo. Yo les decía que no, porque parte del problema de la pareja tiene que ver con la actitud que tenemos de víctimas o de victimizarnos. Entendiendo por víctima, aquella persona que usa las carencias del otro para no ver las propias. Entonces, en ese sentido, la mujer dice, si no fuera por ese sapo, por ese ogro, por esa rata de dos patas que tengo como marido, que es macho, misógino, tacaño, abuso, barro, alcohólico, etc., mi vida sería maravillosa. Es decir, no tienen conciencia de que el problema es de ellas. Como tampoco los hombres, que son víctimas de la mujer en el sentido que dicen, si no fuera por esa bruja controladora, castrante que tengo de mujer, por esa limosna emocional, histérica, histórica, etc., mi vida sería una maravilla. Entonces, resulta que el del problema siempre es el que tengo enfrente. Entonces, en ese sentido, tanto hombres como mujeres, adolecemos de esa conciencia. Sin embargo, les decía, lo que sí es cierto es que la mujer tiene mucho más humildad o nobleza para que en cuanto entran, digamos, a todo este aprendizaje a enfrentarse con su problemática, con sus bichos, tienen más facilidad para reconocer por su actitud la problemática que ellas tienen. Y el hombre también, pues, por la cultura machista en la que crecemos, nos cuesta mucho trabajo reconocer, ceder, ¿no?, este, tener la humildad para reconocer que tenemos machismo, que tenemos mamitis, que tenemos misoginia, etc., ¿no?, alcoholismo, incluso, y demás. Entonces, lo interesante, respondiendo a tu pregunta, es que a mi curso llegan la mayoría de los hombres con esa actitud. Llegan escépticos, son antipsicólogos, machos, misóginos, con mamitis. Y llega con una actitud, por supuesto, los llevan a la fuerza. Y es curioso porque cuando yo empiezo el curso a las nueve de la mañana, el sábado, pues, sí ves muchas caras largas, hombres bostezando con su celular, etc. Pero, conforme va avanzando el día, es impresionante porque al día siguiente, que es cuando termina el curso, la inmensa mayoría de estos hombres dan su testimonio y dicen, no, yo era de esos que decías ayer. Y, curiosamente, se convierten en los primeros fans o los fans más notables de toda esta propuesta, de todo este modelo. Rubén, vamos a ir a un corte. Me encantaría que en el siguiente bloque nos comentaras un caso de una pareja que la pareja, el conflicto de la pareja, los llevó al camino hacia la evolución. ¿Te parece bien? Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso. Estás aquí platicando en familia sobre la pareja con Rubén González Vera y cómo el conflicto de pareja nos lleva al camino hacia la evolución. Y de eso, precisamente, si quieres preguntar algo, pues, ¡anímate! Pregunta lo que quieras por WhatsApp, 333-822-3208, en los teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. Yo soy Patti López y, como siempre, me encanta tenerte aquí. Aquí ya sobre este tema del amor de la pareja y tengo en la línea a Rubén González. ¿Hola? Hola. Hola otra vez. Oye, Rubén, entonces nos ibas a comentar cómo es que se da a través de un conflicto el camino hacia la evolución. Si tendrás algún caso. Sí, por supuesto, Patti, muchísimos. Sí. Yo creo que uno de, digamos, de los resultados más impactantes que hay tiene que ver con una de las problemáticas más frecuentes y al mismo tiempo más difíciles y dolorosas, como lo es la infidelidad. Sí, caray. ¿No? Que finalmente, pues, es la traición. Me traicionó mi pareja y sabes que son tsunamis, terremotos emocionales que dejan heridas profundas y terribles. Entonces, te cuento ahorita, por ejemplo, en mi último curso que di hace dos semanas, fue muy interesante porque me comenta una pareja que posteriormente a los dos días estaba conmigo en el consultorio, que llegaron al curso con un problema de infidelidad. Entonces, fíjate, la chava estaba enojadísima porque el marido le había puesto el cuerno. De hecho, me relata que al principio del curso decía, es que odio a todos los hombres del mundo, quiero que se mueran todos los hombres del mundo por el dolor y la rabia que traía de la traición que había vivido. Y lo impactante de esto fue que conforme fue avanzando el curso, ella se empezó a poner como muy inquieta, muy estresada, al grado que me decía que tenía que salirse a reponer un momentito porque no estaba aguantando la confrontación, que no era personal, porque yo simplemente estoy, ya se cuenta que es como una obra de teatro, pero a la gente le cae el 20. Entonces, ella le estaba cayendo el 20 y estaba descubriendo que ella era corresponsable y que ella había generado parte de esta situación de infidelidad. Ay, aceptar eso de trancaso está fuerte porque ¿cuántos días o meses estuvo como víctima? Así es. Y fue impactante porque llegó al consultor y me decía, bueno, Rubén, es que de verdad que estaba sacadísima de onda porque por un lado estaba muy enojada, pero por el otro lado estaba yo muy confrontada conmigo misma, ¿no? Porque empezamos a trabajar a analizar su caso, donde primero admitió y aceptó que ella había generado, que era parte de toda esta situación. Fíjate, en un primer momento este era su segundo matrimonio y fue un matrimonio muy conflictivo. Y en este segundo se casa con un cuate cuya relación durante 10 años fue muy gris y que había evidencias de que él ya le había puesto el cuerno varias veces, pero ella no lo quería aceptar. Y se entera ella de una manera, imagínate qué tan cándido o qué tan fuerte es el autoengaño, que ella se entera a través de su hija de 11 años que revisa el celular del papá y encuentra toda la conversación con la amante y la misma hija va y le dice, mira mamá, lo que yo vi. Y curioso porque la niña ya había sospechado desde hace tiempo porque veía al papá así, te das cuenta cuando hay algo ahí oculto, algo secreto, ¿no? Que agarras el teléfono y no quieres que nadie lo vea y hablas así como escondidas. Entonces la niña sospechó y entonces hasta el día que tuvo acceso y que no estuvo, que se descuidó el papá, entra y ve todo eso. El tema aquí lo interesante es que en este caso es la negación de la señora de querer atreverse a ver esta realidad. Imagínate, era tan obvio que hasta la niña de 11 años se percató de todo esto. Y qué fuerte, porque entonces ya se hace evidente lo que internamente ya era evidente. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le hago con mi hija? No, tengo que actuar. No puedo seguir haciendo como que no pasa nada. Sí. ¿Y qué pasó? Te cuento porque exploramos la causa para que ella entendiera de dónde venía esta situación de ella, que de pequeña tenía un papá muy autoritario. Ellas eran pues como 10 hermanos, eran muchos hermanos. Y en esa época cuando era niña, los papás le decían a unos amigos que se las iban a regalar a los amigos, porque los amigos de alguna manera estaban como encariñados con la niña. Y como eran muchos hermanitos, entonces le decían, te vamos a regalar con estos cuates. El problema es que ella se lo creyó mucho tiempo. Entonces vivió con un dolor, con una incertidumbre, con un miedo terrorífico a que la fueran a regalar. Entonces aprendió, digamos, que ella ese modelo. Entonces va creciendo y entonces le queda esa sensación interna de que la van a regalar, de que la van a correr, de que se van a deshacer de ella. Y entonces fue creciendo. Y con tal de no volver a revivir esa situación, ella se autoengañó porque en su mundo interior una infidelidad implicaba pues que la iban a cambiar por otro, que se iban a deshacer de ella. Entonces ella, ante ese dolor, prefirió no abrir el tema por todo el dolor que implicaba atrás de eso. Entonces, por un lado, fíjate, atraía a ella maridos, hombres en este caso, que tenían una tendencia como a descalificarla, como a estarla amenazando, intimidando, maltratándolo de una u otra manera, ¿no? Con infidelidades, con maltratos de descalificaciones y demás. Y entonces ella aceptaba toda la situación con tal de que no la fueran a regalar, entre comillas. Entonces cuando ella descubre esto, se da cuenta de que no es una víctima pasiva de una circunstancia, sino que ella generó gran parte de todo esto, no solamente permitió, fomentó por no querer ver esto, hasta que la hija ya le llevó eso y no le quedó otra más que enfrentar. Cuando se da cuenta de esto, bueno, se empodera de una manera impresionante, trabaja esa parte, enfrenta eso ahí en el consultorio, y dice, no vuelvo a permitir que nadie abuse o nadie me maltrate, porque soy muy valiosa y nadie me va a regalar. Es uno de los casos, ¿no? Y se rescató el matrimonio, porque obviamente el cuadro trabajó su parte, su parte también de machismo, de infidelidad, sus maltratos, y bueno, pues esto ocurrió hace poquito, y bueno, están ahorita impactados del avance que están teniendo, obviamente, de trabajar en el perdón y de restaurar la relación. Sí, pero en definitivo, los dos tenían que trabajar su parte. Siempre, esto es siempre, porque pues, en una relación de pareja nunca hay buenos ni malos, ni víctimas ni victimarios. Aún así, aunque un hombre maltrate a una mujer, como yo digo, para que haya un madreador, tiene que haber una madreable. Claro. No, y se buscan. Entonces, no es que uno sea el bueno y el otro sea el malo. Hay personas, o habemos personas muy inmaduras, que buscamos a otra que complementa nuestra propia patología, y desde ahí generamos esas relaciones tormentosas y turbulentas. Tengo una pregunta que te la voy a hacer, pero para que me la contestes después del corte. ¿Qué te parece? Claro que sí, Pati. Dice, Hola, Pati, me gustaría su opinión. Mira, yo conocí a una persona masculina que me impactó su caso. Él tenía 35 años y no tenía trabajo estable desde hace varios años. Y siempre se apoyaba de amistades para solucionar sus cosas. Su mamá muere. Un mes después, conoce a una mujer 6 años menor. Y al mes de conocerla, se embaraza. Y a los 3 meses siguientes, se casa. Y me impactó saber que está enamorado y ama a la persona nueva. Y su pareja anterior, al saberlo, lo dejó para siempre. ¿Qué opinan? Gracias. Está eso. ¿Te la dejo de tarea para el siguiente bloque? Ok. Sí, sí, por supuesto que sí. Y te la vuelvo a... Me la vuelves a formular. Sí, bueno. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Platicando en Familia. Ya estamos de regreso. ¿Cómo estás? Ya en este último bloque. Y queriendo felicitar a mucha gente, principalmente, antes que otra cosa, el mencionar el Día Internacional del Asperger, porque tanto ella y las personas que tienen este padecimiento como sus familias, pues es algo que hay que reconocer, hay que valorar y hay que ayudar también a poner herramientas al alcance. Tenemos cumpleaños, nuestra colaboradora y amiga Itzia Secas, su cumpleaños, te mandamos un fuerte abrazo, Juliana Carvajal también, Lucía Monteiro, Susana Cruz, Carmen Córdoba, que bueno, algunos fueron el día de ayer, pero de todos modos aprovechamos para felicitarlos. Y ya nada más nos queda este bloque con Rubén González, hablando sobre la pareja y el camino a la evolución. Rubén, nos quedamos en una pregunta, te la voy a volver a repetir, ¿qué te parece? Por favor, Pati. Sí, dice, me gustaría su opinión. Mira, yo conocí una persona masculina que me impactó su caso. Él tenía 35 años y no tenía trabajo estable desde hace varios años y siempre se apoyaba de amistades para solucionar sus cosas. Su mamá muere y un mes después conoce a una mujer seis años menor y al mes de conocerla se embaraza. Se embaraza y a los tres meses siguientes se casa. ¿Y me impactó? Y su pareja anterior al saberlo lo dejó para siempre. ¿Qué opinas? Ah, correcto, ya. Él tenía una pareja anteriormente. Sí. Sí, y entonces... Muere la madre. Se conoce a una jovencita, bueno, alguien más joven y se enamora, la embaraza e inicia aparentemente otro proyecto de relación, ¿verdad? Con la otra persona. Y menciona la cuestión de la muerte de su madre, del muchacho este. Sí. Entonces... Mira, de entrada, aquí vamos a aplicar, digamos que la teoría que yo manejo, mis principios. Este chico, pues, al parecer tenía problemas de mucha inestabilidad, empezando por la cuestión del dinero, ¿no? Cuando alguien tiene este problema de esta inestabilidad laboral, ya de ahí denota la inmadurez emocional. ¿Cómo vas a poder tú responder a un proyecto de pareja si esta parte, digamos, de tu adulto, que es una de las cosas fundamentales en la pareja, esta capacidad de asumir la parte de proveedor que te corresponde, si de ahí no está bien la situación, pues esto, obviamente, no es una buena señal. Y si a eso le sumas que se enamora de otra persona, enamora, que me imagino ahí, es que como que no es muy clara la pregunta, pero da la impresión de que hubo una infidelidad de parte de él al relacionarse con otra persona, embarazarla. Es así, ¿verdad? Esa impresión. Sí, sí, así es. Ajá, sí. Y entonces esta persona decide dejar a... A la primera mujer, ¿no? Por llamarle, por lo que entendemos. La que era su pareja. Sí. ¿No? Entonces, ¿ahí qué pienso? Mira, el punto no está en si ella lo deja o no lo deja. El punto está si se va con las manos llenas o con las manos vacías, porque en mi modelo que se llama gánate el derecho al divorcio, lo que yo les digo es, miren, vamos a tratar de rescatar a su matrimonio, pero lo vamos a rescatar solamente si logramos rescatarnos a nosotros mismos. Claro. Y el rescate o el autorrescate quiere decir que te vayas con las manos llenas, y las manos llenas tiene que ver con que veas cuál es la responsabilidad que tiene en ti todo esto. En este caso, de esta primera pareja, lo que está ocurriendo es, a ver, el malo no es este chico, la del problema es ella. En este caso, a ver, ¿qué me pasa a mí, número uno, que me relaciono con cuates que tienen una gran problemática económica? ¿Qué me ocurre a mí que no me merezco una estabilidad económica y uso a otra persona que tiene esos problemas para estarme yo fastidiando la vida y seguramente fastidiándolo y confrontándolo constantemente, reprochándole? Y si a eso le sumas que el cuate la deja por otra más y que al parecer tiene que ver ahí con el suceso de la muerte de la mamá, que posiblemente sí le genera inestabilidad, no supo manejar esta situación, y decide ponerle el cuerno con otra mujer a la cual no solamente engaña, sino que además tiene un hijo por fuera del matrimonio. Entonces aquí lo importante es que ella capitalice qué le pasa que se relacione con este tipo de personas que no ofrecen ni honestidad, ni estabilidad económica, ni estabilidad emocional. Entonces pues no es de que lo deje o no lo deje, es desde qué lugar lo va a dejar. Si lo va a dejar para sentirse víctima de que un hombre me hizo eso, como muchos hombres son los malos y demás, pues va a estar eso pésimo porque cuando vaya a buscar otra relación... Va a ser igual. Le va a seguir sucediendo lo mismo porque no está entendiendo que el problema es de ella. Obviamente el cuate también tiene su problemática, pero aquí la que está preguntando es como está en función del caso de ella, ¿no? Porque en el caso de la jovencita con la que acaba de tener un bebé, pues el cuate imagínate si tiene problemas para ganar dinero, se va a repetir eventualmente la misma situación y seguramente le terminará poniendo el cuerno a la chica con la que acaba de tener un hijo. Así es, tengo una otra pregunta, se nos está yendo el tiempo. Vamos, muy rápido. Buenas tardes. Escuchando al invitado, me doy cuenta que yo tengo esa historia. Mis hijas descubrieron a su papá que me era infiel. Una tenía 23 años y la otra 13. Y sí, yo lo sabía siempre. Me es infiel de eso hace un año. Yo hice lo mismo, me embalenté y hasta tramité el divorcio, pero él no aceptó y no quiso. Ahora me siento cobarde por no salirme de la casa, ya que él no quiere. Mis hijas les molesta por yo permitir eso. ¿Qué podrían decirme? Agradezco y muchas gracias. Sí, pues mira, ella tendría que trabajar su problema de codependencia, que seguramente, como dice, tiene que ver con su historia. Y eso sí requiere un proceso terapéutico, digamos, está todo ahí como una superespecialista o algún grupo de apoyo de codependientes anónimas. Porque imagínate, si es faltarse al respeto, ella terriblemente de no querer estar en un lugar donde se quede por miedo, tiene que estar ahí. Ahora, no tiene que haber juicios, ni regañarla, ni mucho menos, porque hay que tratar de entender las historias. Y a lo mejor si el marido que tiene es violento o es un hombre complicado, pues a lo mejor si hasta pone en riesgo su integridad. Claro, y aquí el problema es que las hijas son las que están enjuiciando, ¿no? O sea, tiene que trabajar ella definitivamente para poder... Por otro lado, que también las hijas, como yo les digo, ya están contaminadas con ese bicho. Ese es parte del problema. Lo que nosotros vemos desde pequeños, y que si el señor tiene esas características, esto no es nuevo, esto no es de ahorita. Eso es de toda una vía de relación que las hijas, lamentablemente, interiorizaron y que eventualmente, si no lo trabajan también en su mundo interior, van a repetir la historia, van a buscarse hombres maltratadores, hombres infieles, y van a seguir repitiendo historias. Ay, Rubén, ya se nos acabó el tiempo. Quiero que me des tus datos, si tienes algún próximo curso. Claro que sí, Pati. Fíjate, mi próximo curso aquí en el Distrito Federal es de este fin de semana al otro. Es 27 y 28 de febrero, y es el arte del manejo del conflicto en la pareja. Voy a darte mi página, creo que es más fácil. Es www.parejasdespiertas.com. Ahí encuentran toda la información. Repito, www.parejasdespiertas.com. Rubén, pues muchísimas gracias. Me encantó, como siempre, compartir contigo este micrófono. Nos estaremos escuchando muy pronto. Gracias por ser parte de aquí de Platicar en Familia. Al contrario, ya viene mi próximo libro y seguramente podemos platicar de él. Sí, me va a encantar. Te mando un abrazo. Hasta allá. Hasta allá, gracias. Gracias a ti. Y gracias a ti también que nos estás escuchando, acompañando. Quédate en Radio Mujer, porque tenemos un programazo con Alex Sánchez en Tu Vida en Balance. Hay mucha información que te va a interesar. Quédate toda la tarde aquí, porque somos la primera y seguiremos siendo la única. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, equipo. Abrazo, Alex, que ya está entrando en cabina. Hasta mañana. Chau.